Bueno, vamos a ver, en primer lugar, yo por no entrar en caso concreto, sí que me gustaría hacer un debate mucho más amplio de política económica y realmente destacar que hay dos modelos económicos diferentes. Oye, vamos a explicar a la gente que nos está escuchando que realmente se han planteado hoy dos modelos. Un modelo basado en el incremento del gasto público, en el endeudamiento desbocado, se nos ha endosado cada español 6.000 euros de deuda pública adicional en los últimos tres años, el gasto público se ha incrementado en 90.000 millones de euros en tres años sin efecto del fondo Next Generation, se ha incrementado la presión fiscal fruto directamente de 43 subidas de impuestos y cotizaciones sociales y ahora hablaremos de esta bajada fiscal que es algo parecido a la nubosidad variable del Cantábrico, lo vamos a ver. Y a partir de ahí, ¿cuál es el efecto y cuáles son las consecuencias económicas en España? Pues más allá de los datos fragmentarios que utiliza Pedro Sánchez de una manera espuria, eso sí que es, de una manera tramposa, España es el último país de la Unión Europea en recuperar el nivel de crecimiento económico previo a la pandemia. Por supuesto, si bajamos, y me alegro mucho, por cierto, de que baje la inflación en este país, pero se cronifica la subida de precios porque por mucho que baje la inflación y que lo tiene que saber todo el mundo, se estabilizan los precios a un nivel alto, aquí no se va a producir un efecto acordeón, sino que se va a estabilizar a un precio muy superior. Realmente lo que ocurre es que crece menos. Crece menos, pero ha crecido y crece en términos netos. Claro, si había una inflación cercana al 11%, dos puntos por encima de la media europea y la quinta peor inflación de toda Europa, por cierto, los cuatro países que nos superaban en mayor tasa de inflación eran países limítrofes con Ucrania, nosotros tenemos cierta distancia geográfica con Ucrania, por lo tanto, por eso, evidentemente, el impacto es mayor por una economía que se está, ya digo, rompiendo por la vía de que se están fragmentando también las vías de los procesos de suministro de bienes y servicios, pues el resultado es que es penoso.